Música Ahora si, buenos días amigos, como están? Bienvenidos otro día más a este su canal Y bueno ya estamos a día jueves por acá por Japón Son las 8 y media de la mañana Nos estamos yendo a dejar al día para empezar de nuevo a trabajar Vamos con toda la actitud al trabajo Espero sea el día de hoy un muy buen día Ahora vamos al trabajo Salimos agotados Mucho calor, hace mucho calor Ya empezó ahora si el verano con fuerza amigos Adentro de trabajo es un horno Un horno, nos han hecho descansar varias veces al día Para que no nos dé netzuchó Porque estábamos hecho un mar de aguas todos Incluso yo llegué a la casa a cambiarme porque estaba mojadita, empapadita Y bueno, por fin acabó Acabamos amigos así A descansar en casa amiguitos Bueno ya hemos regresado Estoy con los tiempos así ajustadísimos Disculpen si grabo así de un momento a otro O sea estoy en la mañana y ahora estoy a las 5 de la tarde por acá por Japón Disculpenme de verdad muchas disculpas Les pido muchas disculpas Lo que pasa es que de verdad sí es un poco distinto Voy a ponerlo más para arriba Es muy distinto amigos cuando se trabaja encerrado en un centro A que cuando trabajas siento mucho eco No sé por qué pero siento mucho eco Wow Creo que es esto Ah, ah, ah Sí Ah ¿Cómo está acá? Ah, sí Esto es lo que me hace eco Bien de Karen Compañera Falta poco para tu cumpleaños la semana Una semana Mi hermana compró un pochito Miren con papitas Está haciendo su vlog Me está vloggeando ella Me está vloggeando Y bueno, hoy día vamos a hacer pijamada party Por su cumpleaños Y vamos a tomarnos un vinito Una copita de vinos ¡Yay! ¡Yay, yay, yay! ¡Yay, yay, yay! Loraemon ¿No está todo bien? Sí, sí, sí Loraemon está esperando su comida ¡Yay, yay, yay! Voy a botar esto acá Sí Loraemon viene parado ahí Buen rato Esperando a que le den su comidita ¡Yay, yay, yay! 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 ¡Yay, yay! Buenas noches Bueno, me encuentro aquí en casa de mi hermana Como habrán visto Nos hemos reunido Para celebrar su cumpleaños Así algo tranquilo nada más Vamos a hacer una pijamada party Yo después de... Bueno, es la primera vez Que me hago una pijamada Con mi hermana En su casa de ella Ya comimos pollito a la brasa Va a estar de seguro Se le va a cantar el Happy Birthday Ella está ahorita Bueno, acaba de terminar De cambiarle pañal a su enana Van a venir mi papá Mi mamá Para saludarla En antes estuvo mi sobrino Por parte de mi otra hermana También acá Creo yo en la tarde Y pues bueno Así estaba mi día Amigos, me lo he grabado Desde muy temprano Porque pues Discúlpeme Pero no tenía Estaba tan ajetreada Que no tenía el tiempo Para agarrar el celular Y grabarles Ya entré El fin de semana Mañana no trabajo Así que mañana sí vloggeo Todo el día Tranquila Y pues nada El trabajo ha estado Hoy día Muy bien Muy muy bueno Ya están comenzando A soltarme A dejarme Haciendo más cosas Sola Y me siento Sin menos presión Así que pues Ha estado muy Muy bueno Muy productivo El día Me ha gustado El día de hoy Cómo me he desenvuelto Dentro del trabajo Lo que he hecho Y siento que ya He comenzado a hacer Más cosas Y me están dando La confianza Ya De hacerla sola Y pues bueno Muy contenta Por esa parte Muy contenta Y siento que ya Le voy agarrando También La costumbre Y pues ya Desde ayer A hoy No he estado Tan cansada Del trabajo Así que ya Mi cuerpo Está Poco a poco Adaptándose A A la nueva rutina Disculpen La bulla Es por esto Que ustedes No me escuchan Bien Es por esto Mi hermana Cómo estará Dios mío Bueno Voy a dejarles Acá abajo En la cajita de descripción El canal De mi hermana Con bullo Con bullo Con bullo Ven 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 Voy a dejarles En la cajita de descripción El canal De mi hermana Es mamá Vlogger En Japón También hace contenido Ella Todavía es un canal Muy chico Igual que el mío Así que amigos Ayudémosla Si pueden Por favor Pues Uniéndose a su canal También hace Muchos vlogs De acá Y enseña un poquito De cositas de acá Su maternidad Y todo lo demás Así que pues bueno Están invitados A pasar por su canal Así que Le voy a dejar el link Aquí Le voy a dejar el link En la cajita de descripción Para que pues También vayan Y Les visiten por allá Qué linduras Están sentadas Acá en el mueble Les puse Ampaman Un dibujito De acá De Japón Y pues bueno Se han sentado acá A mirar Las enanas Qué lindas Vino Blanco La raposa El otro El otro El otro Es esto El normal Creo que es No El alpaca El alpaca No es de Chipi No es de Chibi No es de Chibi No es de Chibi No todos No es de Chibi No puede ser La pobreza La pobreza La pobreza Toma 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 Mira Mira la abuela Un besito Kati baby Siiii tú... Para cantarle Jami mero y tú Felices Abi Para cantar Jami mero a tu mamá ¿Qué pasa si tu hijo? 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 Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. ¿Un documental de la llorona podría ser? Un documental y de ahí ya todos a dormir. Yo primera vez haciendo Piyamara por acá, primera vez amigos. Buenos días, bueno ya estamos acá desayunando, día sábado 20 por Japón y pues andamos en pleno desayuno. Ya yo desayuné con mi hermana muy temprano, ahorita están desayunando los que se han despertado más tarde. El día está muy rico amigos, no se ve el cielo pero sí se ve que está muy rico porque está muy fresco afuera. Y pues estamos comiendo el calentado de ayer, el pollo de la hora salía así su pan con mermelada. Y hizo un vasito de leche porque no me quiere recibir el pan que le dejo. A lo menos, déjala mi amor, tú seas odiosa bebé. A lo menos está tomando un poco de leche. ¿Verdad? Ya ves, no la incomodes, no la incomodes. Ya ves si te pasa por quitarle. Buenos días amigos, bueno ya estamos a día domingo por acá por Japóncito. Y pues bueno, ya vieron que estoy cocinando, son las 8 y ahorita debe ser ya 8 y 20 de la mañana. Y es la única que se ha despertado por el momento. Los otros tres enanos siguen durmiendo, ayer han dormido hasta muy tarde. Creo que se quedaron viendo películas hasta las 2 y cuarto, se terminó creo. De ahí ya pues apagamos la televisión y todos nos fuimos a hacer la tutumeme. Y pues hoy día yo quería irnos al parque. Quería que nos vayamos todos al parque a comer allá, pero no me acordaba amigos que Rui tenía entrenamiento a partir de la 1 de la tarde. Así que pues, bueno, igual tenía planeado cocinar muy temprano, pero ya iríamos con él, el comería antes que todos allá. Y de ahí pues se iría con las mismas a su entrenamiento. Le dije que falte, siempre yo. Le dije que falte la verdad, porque pues es domingo y pues a veces uno quiere salir y pasear y todo lo demás. Y no, pues no quiere faltar, el enano es bien aplicadito para el deporte, no le gusta faltar ni un día. Así que pues se ha ido, se va a ir, todavía no se ha ido. Se va a ir al deporte y nosotros nos quedaremos ahí en el parque un rato mientras los enanos juegan. Bueno, voy a ver la verdad si le paso la voz a mi hermana, aunque cada uno hace planes ya para fin de semana. Y pues bueno, esto, anduve, anduve limpiando también un poco la casa y entre otras cosas más, dejando ropa ya secando allá arriba. Está haciendo un solcito muy rico el día de hoy, así que tengo que aprovecharlo. Mañana ya es lunes por acá, también ya se comienza a trabajar y es el primer mes que voy a cerrar el mes completo de trabajo, amigos. Por fin, amigos. O sea, es el segundo mes que voy a cerrar acá en ese trabajo. Pero el mes pasado no lo cuento, tanto así porque me enfermé casi casi al último de cerrar mes. Me enfermé, se enfermó mi hijo, el tercero, le di influenza, él me enfermó a mí, así que en cadenitas caímos. Y nos enfermamos, pues, ¿no? Entonces no tengo el mes completo aún. Y también, pues, había entrado cuando el mes ya había abierto, ¿no? Entonces tampoco tenía, digamos, que los días completos. Así que, pues, este mes es el único mes que voy a tener los días completos, por así decirlos. Porque solamente me dieron 14 días. Así que, pues, bueno. Pero a lo menos es el mes en el cual no he descansado para nada. Que he estado trabajando al pie ahí. Y espero que como este mes ya no he descansado para nada, pues, el otro mes para junio me den completo ya mis días. Porque eso es lo que quería. Trabajar sin descansar para que el mes de junio me rellenen mi semana completa. Y poder, pues, ya tener mis días completos en el trabajo, pues, ¿no? Y, pues, bueno. Si él logró, este mes se logró, amigos. Y, pues, bueno. Por eso andamos muy contentos por acá. Ya estamos a unas semanas de cerrar prácticamente. Yo le digo una semana prácticamente porque yo lunes 30. Sí, lunes 29 no trabajo. Y el miércoles 31 tampoco. Solamente trabajo el martes 29, el martes 30. Así que, pues, pero de esta semana que viene sí las voy a trabajar los cuatro días. Y para mí es como si ya estuviera cerrando mes porque ya, pues, el jueves abrimos. El jueves de la próxima semana ya abrimos, comenzamos a abrir el mes de junio. Así que voy a ver cuántos días al mes me van a dar en este lugar donde estoy. No creo que me cambien, la verdad. Porque, pues, está todo muy ajetreado por ahí. Necesitan mano. Así que, pues, bueno, amigos. Así andamos por acá con muy buena actitud. El cuerpo muy descansado. Como habrán visto, fuimos a casa de mi hermana y todo lo demás. Y mi cuerpo descansó cualquier cantidad ayer por la tarde. Dije, voy a grabarles algo y todo lo demás. No, 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 dije. Tengo que aprovechar cuando tengo tiempo libre para yo también darle un descanso a mi cuerpo. Así que descansé. No saben todo lo que he descansado. Tengo la casa ordenada porque, precisamente, ya había dejado todo listo antes de irme a dormir. Antes de descansar en la tarde también. Todo lo dejé muy ordenado. Así que tengo todo muy en orden acá. Y por eso también es que me siento ahorita más relajada para grabarles. Y para ponerme a cocinar muy, muy, muy temprano. No, no estamos veniendo al rato al parque. Sí, pues te dije, está el agua acá, pues, hijo. ¿Ya ves? Leo va a venir, hijo. Leo va a venir. Leo va a venir. Sí, ya ves, ya se animó, Tati, ya. Y hay eventos, mira, hay carpas ahí. Hay eventos. Allá hay carpas. ¿Viste? Sí, de acá se ven las carpas. Hay eventos allá. Pero hasta allá no vamos a ir porque mucha gente. Esto. ¿Aso? Ah, ya ves, miren, es que, amigos, por allá está la pileta que ya la han prendido. ¿A dónde la ponemos? ¿Acá? Por acá la vamos a poner nosotros. Cuidado que se cae para el lado de allá que está resbaloso. ¿No? Acá he dejado mi chito. Y mi hermano ya me llamó. Está viniendo. Bueno, ya llegó. Solo que no sabe en qué lugar estamos. Ya le di la ubicación. Espero que nos encuentre. Y, pues, bueno, aquí están los enanos. Ya dentro del... Del riachuelo, se podría decir. Sí, acá es... Acá, de verdad, que para verano es... Se pasa muy bonito ambiente, la verdad. Allá me iba a ubicar, pero veo que allá hay muchos niños. Y puedo tener problemas con mis hijos porque... Como van a estar corriendo para aquí, para allá, para aquí, para allá. Pueden que se choquen. Ay, no. Quiero evitarme disgustos. Así que ya nos hemos ubicado para este lado de acá. Para que jueguen en esta área. Y no tengan problemas con algún otro niño. Por problemas de accidentes y toda esa cosa. Ya me ha regalado unas florecitas. Y yo me las voy a poner acá en la cabeza. Sí, me quedó bonitante. ¡Mira! ¡Por Dios mío! ¡Ay, por Dios mío! ¡Toma! por la parte de la pileta mira como vienen todos equipados con sus mesitas, sus sillas bueno ya nos vamos de regreso a donde estábamos porque por allá está más caliente el agua que donde estábamos delante yo estaba peleando con la lía por la muñeca rosa celeste se fue, se fue mi amosa, princesita de mi coja, que bonita tu muñequita ¿cómo se llama Elsa? ¿no? ¿cómo se llama Ana? Ana, ella es Ana, no es Elsa, choca así andamos por acá, les diría que tranquilos pero no tranquilas del cien por cien